Bueno, este surgió el año pasado, como vos decís, nosotros concursamos, nos enteramos a fin de año por correo que salimos con el segundo puesto, pero no recibimos nada y este año vinieron a entregarlo y el que vino a entregarlo fue el Secretario de Energía de la provincia, el Ingeniero Arroyo, y esto se basó en el séptimo concurso sobre energías renovables. Bueno, el proyecto se llamó Gas Verde, estaba hecho, la profesora que trabajó con los alumnos fue Soledad Roth, que ahora no está en este momento, pero bueno, Analia también lo estuvo trabajando y bueno, yo trabajé con parte de los chicos en el tema del blog. Bueno, ¿por qué eligieron trabajar sobre este tipo de temas? ¿Qué fue lo que los llamó para trabajar sobre este específico tema que eligieron? Bueno, la idea fue tratar de hablar con un docente del área de ciencias naturales y de la parte que trabaja energía y demás, y fue Soledad Roth justamente que les daba ciencias de la tierra, el año pasado ellos estaban en quinto año, y digamos que a ella le gustó la idea del proyecto y lo empezó a trabajar, o sea que la parte temática del proyecto la trabajaron con Soledad Roth. Jorge y yo hicimos lo que es la parte técnica, digamos la parte de armado del blog y demás, como era un blog lo que había que hacer, entonces nosotros trabajamos la parte técnica, él está dando educación tecnológica en tercero, que fueron dos alumnos de tercero, y yo les doy tecnología de la información y de la comunicación en quinto año, que fueron cuatro alumnos, de los cuales acá hay tres alumnos de quinto y una sola alumna de tercero. Bueno, a ver, alguno de los chicos nos puede contar cómo fue el trabajo, bueno y también la sorpresa de haber ganado este proyecto, cómo trabajaron en equipo entre profesores y alumnos, contanos algo sobre eso. Bueno, nosotros trabajamos en la parte de quinto año, trabajamos en la parte de la información, porque estábamos en orientación de ciencias naturales, entonces trabajamos en todo lo que es la información del biodigestor y del biogás, hicieron la parte tecnológica, digamos, lo del blog. Bien, bueno, Jorge, ¿qué es lo que estamos viendo? Que lo vamos a ir mostrando en imágenes mientras hablamos con ustedes, ¿qué es lo que recibieron? Bueno, estos son dos kits de robótica, que la verdad que a nosotros nos dijeron un kit de ciencia y tecnología, pero no esperábamos que sean de robótica. Estas cosas son, digamos, para nosotros es algo nuevo, es algo que también nos va a llevar, digamos, a conocer más sobre este tema, porque en realidad esto serviría más para una escuela técnica, pero bueno, vamos a tratar de hacer un proyecto y poder trabajar sobre estos kits. Es un tema muy actual lo de la energía renovable, sabemos que en Argentina de a poco se está implementando en algunos lugares, en algunas provincias también, básicamente, vos me contabas fuera de aire que lo están tratando de hacer entre la Secretaría de Energía e instituciones educativas, ¿es así? Sí, lo que quiere la Secretaría de Energía a través de estos concursos es vincularla a la escuela con la promoción de las energías renovables. Entonces, bueno, parte del proyecto era eso, que, digamos, uno tenía que elegir una energía renovable, en este caso nosotros, los chicos, trabajaban sobre el biogás y el biodigestor como una alternativa para afrontar la crisis energética. Bueno, ¿nos pueden contar algo sobre el biogás? ¿Qué es, ya que trabajaron sobre este tema? No, nada, que es una energía renovable y que... Pusimos la información de cómo formar un biodigestor para, a partir de eso, formar el biogás. Pusimos cómo hacerlo, digamos. Bien. El blog que hablaban sigue, está colado todavía en internet. Sí, sí, está... Es largo, o sea que después, bueno, yo te voy a pasar la dirección porque, bueno, es escuela10.blogspot y tiene un número que ahora, bueno, no me lo acuerdo, pero... Ahí estaría todo el proyecto, digamos, completo. El proyecto. Y ese blog, bueno, va a quedar institucionalmente para después ir subiendo otras cosas que trabajen los alumnos. Bueno, gente, muchísimas gracias y felicitaciones, ¿eh? Gracias a ustedes por colaborar. Gracias. 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 Gracias.